En una buena forma de empezar un programa, un día sábado, es hablando de casamiento. Por lo menos a mí, el amor, la pareja. Pero se saca una linda noticia, ¿no? Ahí está, mirá, la guinero ya se vino preparada por las dudas que algún señor desde la casa diga, yo con esa mujer me caso. Yo estuve en un casamiento el jueves. Ahora les voy a contar. Muy lindo, una querida amiga Mariela López, una ex productora mía, se casó. Felicidades para Mariela y para Diego. Está feliz. Y después voy a contar todo, todo, voy a contar todo. Después tengo el saludo para el juez de paz, amoroso. Bueno, pero vamos al casamiento de... ¿De quién? Posiblemente, ojalá que se dé, porque a mí me encanta, de Carolina, Pampita, Ardoain y el Pico Mónaco. La verdad sería un milagro, no por ella, por él. No puedo creer. Por uno de los solteros más codiciados. Sí, ha pasado por toda la farándula argentina prácticamente. Las chicas más lindas estuvieron con él. Sí, exactamente. Los tenistas argentinos habitualmente son medio raros para casarse. Y son reacios. Y son, mirá, son chicos buenos mozos, con dinero, faceros jóvenes. Divertidos. Y quieren seguir divirtiéndose y casarse, ¿viste? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a casar? Todos los tenistas del mundo se casan, tienen hijos todos a los veintipico de años, menos los nuestros. Bien típico argentino. Bueno, muy bien. Vamos a la nota de Mónaco. El hombre, el novio, el futuro esposo. A ver qué... Bueno, vamos a la nota. ¿Cómo hoy vive la convivencia? ¿Sos de levantarte a hacer mate? ¿Caro te prepara el desayuno? ¿En qué momento se juntan todos? No, bien, muy bien. Llevo la misma vida que llevé siempre. Cuando me levanto a la mañana, me gusta tomar un mate, tranquilo, lo disfruto con caro. Si es que nos levantamos temprano, porque tenemos muchos compromisos, ya viene a su programa acá en Cuarzo Tempranito. Así que sí, siempre nos levantamos temprano, todo tranquilo. ¿Qué cosa de las casas te gusta hacer a vos? ¿Y qué? No, me gusta cocinar, por ejemplo. Me gusta cocinar, sí. ¿Ahora te sale bien? No, voy variando, voy probando. Muchas veces que, bueno, como no soy tan bueno, voy probando. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Pero no. Diversifico muchas veces. ¿Qué es buena, Caro, de la casa? ¿Qué le gusta hacer de la casa? No, Caro es súper ordenada. Si hay algo que hay que agradecer. Tipo toc, es súper ordenada. Vos entrás al cuarto, está todo perfecto, la cocina, todo inmaculado. ¿Le sale esta media pico? No, no, sí, al principio yo era un desastre. Ahora no, ahora ya estoy acomodado. Ya estoy acomodado. Estás terrible, bien. Bien. El pollín. ¿Cómo es esto de la convivencia con la familia? ¿Cómo te llevas con los hijos? ¿Te llevas muy bien? Veo que tienen empatía. Sí, sí, muy bien. La verdad que impecable. Me llevo muy bien. Sobre todo con los hijos de ellas. Yo tengo sobrinos, tengo hijos de amigos y me encantan los chicos. Son divinos que no ves en cuadro, pero otra cosa es vivir. Estar día a día. No te digo la palabra complicado, pero es todo el tiempo... Sinceramente no es complicado. No es complicado. Trato de ser la mejor persona posible. Sinceramente de lo que soy. Y bueno, disfruto muchísimo. Esto habla muy bien de vos, lo que te voy a decir. Porque una persona como vos, digo, vive fachero, simpático. Elegir a una persona como Pampita, que es divina, pero ya tiene tres hijos. No por los hijos en sí, sino por tener una relación que como no sos padre, no te digo que iba a chocar, pero iba a ser difícil. Y sin embargo, estamos viviendo juntos y como dijiste vos, que te encanta y cada día estás más contento. La verdad que habla muy bien de vos. Bueno, te agradezco. Estoy aprendiendo para el futuro. ¡Apa, pará! Me encantó. Tiene una premisa en el 92 que no tiene una premisa. No, estaría bueno, porque le pregunté a Caro. Se aprende, se aprende. Le pregunté a Caro si le gustaría ser madre y dijo, dijo, ahora no, pero como que no lo descartó. Y a vos te gustaría ser padre. Pero todo se aprende, claro. Ya, bueno, tengo 33 años, me retiré del tenis, tengo más tiempo, estamos disfrutando. Como lo digo, cada vez que me ven a hacer una entrevista, que por ahí dicen, se van a casar, van a tener hijos, pero tranquilo, estamos disfrutando. Como las tías, ¿viste? Sí, no, pero yo lo entiendo. Pero estamos disfrutando muchísimo, venimos a hacer un viaje espectacular. ¿Cómo la pasaron? Se disfruta, muy bien, muy bien. Mirá el color que tengo todavía, sí, sí. ¿Qué traen de ahí? No me hagas acordar que me dan ganas de volver. No, está ahí la última, pará. Entonces, ¿te gustaría ser padre y que Caro sea la madre de tus hijos? ¿Te gustaría más adelante ser padre y que Caro sea la madre de tus hijos? Pero estoy con Caro, ¿cómo voy a pensar de otra persona si estoy con Caro? Le mando un saludo grande a Susana, que la van a morir, me encanta. ¿Sabés que juega muy bien Susana tenis? ¿Rocasabla? Igual, si juega bien, hoy en día me gana. Porque yo hace tres meses que no agarro, cuatro meses que no agarro la raqueta. Entonces, gracias. Por lo que quieran, un abrazo, chau. Gracias, Pico, querido, te quiero. ¿Vas a jugar con él? No puedo pelotear, lo invito al club donde yo voy, ha entrado, tiene las puertas abiertas. ¿Te imaginas Pico? Pelotear quiere decir que lo pasas por arriba. No, no. Pelotear es así. Mira vos la idea. Yo jugaría, pelotearía, pero con Pampita ahí. Claro. No quiero que me pase de vida. Mira que de arma tomar, pregúntale a Macedo, pregúntale a la China. No, no, no. ¿Te imaginas que las dos somos de la misma altura? A mí me deja. Ahora, el tema del casamiento yo no sé si es tan real. A ver, digamos que en esta semana se conoció, se confirmó la noticia del embarazo de la China Suárez, con, por supuesto, el ex Benjamín Vicuña, y que por ahí, del otro lado, como para subir un poco la apuesta, es decir, mira que bien que estamos nosotros de este lado, deslizan el tema del casamiento. Pero yo no lo veo como algo tan concreto, no sé ustedes. Sí, yo, es muy pronto, es muy pronto, él lo dijo, tiene 33 años, una nueva vida, una convivencia con una mujer, con tres chicos. Que no es fácil. Que no es fácil. Seguro él sí, él dijo que es fácil, que ella es muy ordenada. Bueno, la China también, Suárez, habló muy bien de los hijos de Vicuña, que son muy educaditos. Entonces hay chicos y chicos, los chicos son un terremoto y otros chicos que juegan, pero son más tranquilos. Bueno, capaz que es eso. Pero por más buenos que sean los chicos, tenés que convivir con tres chicos que tienen sus tiempos, sus necesidades, sus requerimientos. Entonces, bueno, a veces es difícil compatibilizar. La convivencia era todo un desafío, por ahora la vienen llevando muy bien. Bien, bueno, con ella y amor siempre le encantan. Claro. Bueno, vamos a la novia. A ver qué nos dice Pampita, dale. ¿Cómo la pasaron a Ibiza ahí? ¿Trajeron alfajores? ¿Cómo le fue? No hay alfajores, pero bueno, hay jamón. ¿Cómo la pasaron? Bien, re bien. Nos vino muy bien, está bueno. Igual el año pasó, me acuerdo que eras como más salidera. Te ibas más a Miami, chica, no, me fui a Miami. Este año estás más, me gusta, más caserita. No, hacía un mes y medio que estábamos con Joe Matcha. Así que bueno, era el primer viaje. Pero los voy a cumplir todos, van a ver, sí. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está esta pareja que está, como se dice, en la jerga, viento en popa? Porque ahí ya están más unidos. Él está muy enamorado. Salen todos los medios a decir, ay, sí, me encanta Pampita, divina. Estamos muy contentos. La verdad que disfrutando mucho el noviazgo, disfrutando los dos con nuestros trabajos también. Y bueno, todo está muy bien. Estás muy enamorado. Muy enamorado, sí, sí. ¿Sos buena cocinera? Que sos así como de la parte íntima de tu casa, ¿no? Cocinera no, pero sí, soy ordenada, soy dedicada, soy muy anfitriona para todos los amigos que vienen a la casa. ¿Por acá, pico, por favor? No, viene mucha gente los fines de semana a la casa y me encanta recibirlos, agasajarlos. ¿Tenemos un día con Marianito? Por supuesto, están invitados. ¿El padre de tu hijo va a ser papá nuevamente? No hablo de eso, ya lo dije ayer. ¿Estás contenta igual? Yo espero que no me lo pregunte más. No, está bien. ¿No? Ya quedó claro que no hablo de eso. Está muy bien. Bueno, la última que te hago, ¿te gustaría agrandar la familia para el 2018, el año que viene, el año mundial? ¿Están todavía mirando al fútbol? Sabría decir, yo dejo que la vida me sorprenda. Pero esa puerta no está cerrada. No, claro que no. Bueno, pero en su tiempo. Claro, sí, bueno, recordemos la semana pasada la China, antes de confirmar su embarazo, había subido una foto, supuestamente, de Instagram, donde se veían las manitos de los hijos de Vicuña. Entonces, algunos deben entender como que esa era la confirmación del embarazo, que también lo veían como una provocación hacia Pampita. Y ella rápidamente la sacó esa foto. Claro, sacó la foto y también hizo un descargo, en el que por ahí se referiría a algunos periodistas que habían hablado de eso, pero también podíamos pensar se lo dirige a Pampita, porque Pampita parece que mucho no le gustó. Y si bien ella no dice públicamente nada con respecto a la China Suárez, tomó esa postura, parece que en privado de vez en cuando levanta el teléfono y dice, esto es la me gusta. Sí, pero digamos también que el hijo que va a tener la China Suárez va a ser hermano de los hijos de Pampita. Sí, claro. O sea, de alguna manera van a tener un vínculo, no es que sea alguien extraño. Que no tiene nada que ver, que no tengan el mismo apellido, pero digo, encima... Es hermano. ¿Viste? Claro. ¿Se sabe que es si es nena o barrio? No, no. Dice ella que no, que todavía no se sabe. Esa es la palabra oficial. Algunos decían que sí, que ella sabía el sexo, pero ella dijo que no. Sí, en el descargo ella habla de que era un gesto de amor y que de verdad no puede creer que la gente opine en cosas que fueron como intencionalmente pensadas en contra de Pampita, lo cual puede quedar ahí. La hija de China. Sí. Mirá si va a tener un hijo para... Chicos, tal cual, no hay que ser tan dibujado para decir, ay, mira, lo tiene para que... Ya, no. Son chicos jóvenes con una vida, con un matrimonio previo, con tragedias. Hay 13 años de diferencia, él tiene 13 años más que ella y ella está en una edad... A ver, ¿24 tiene o 25? A ver, la provocación supuestamente... No, la China tiene 25 años. La provocación tenía que ver con esto de mostrarse tan bien con los hijos de Pampita. Pero recordemos que en el viaje a Disney, Pampita y el pico se mostraron también muy felices con los hijos de Vicuña, con lo cual me parece que es lo más sano. A ver, recordemos aquella... En definitiva tiene que estar en una casa y la otra. Sí, recordemos aquella famosa foto de Tinelli cuando entraba al avión de la mano de una de las hijas de Germina. Es amor, chicos, es amor. Y es mejor que se ve. ¿Qué mejor que traten a tus hijos así? Seguro, pero bueno, cuando hay todavía cosas no resueltas, a veces, molesta cualquier cosa. Y evidentemente Benjamín sigue con sus actividades de Chile, que no para porque coincidí. Yo hice Nueva York, Santiago, Santiago, Buenos Aires. Y en Santiago, pobre, 6 de la mañana, está ahí con su gorrita, con su pelo rubio. Y a las 6 de la mañana una argentina le dice, yo sé que es temprano, pero me puedo sacar una foto. Así que vino una foto, otra foto. Benjamín así que tenía que venir para la obra de teatro y todas las cosas que... Justamente anoche lo encontramos después de su función en el teatro. Y hablamos con él y obviamente hablamos del embarazo. Vamos. Felicitaciones, vas a ser padre. ¿Cómo estás? ¿La dos espera? ¿Cómo viene eso? Muy contento, muy contento, feliz también con la obra, con todo lo que está pasando. En la China subió una foto muy emocionante porque está ahí mostrando la pancita. Sí, maravillosa. ¿Hermota? ¿En antojos ya? ¿Barajan antojos o todavía no? Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Chocolate? ¿Qué le gusta? Con todas las mujeres, sí. ¿Te vas a levantar a la madrugada? ¿O no tanto? ¿Qué te puedo decir? Pero fruta, ¿viste? Que a veces dice, ¿sabes que hace mucho que no me gusta el melón? Quiero melón. ¿Justo ahora o por ahora antojos tranquilos? Todo bien, todo bien. Una mujer maravillosa. ¿Ah, sí? Nada, nada de antojos. O sea, tranquilo, todo bien. Tranquilo, tranquilo. Último, ¿se sabe el sexo o todavía no? Todavía no. Gracias, loco. Y el tema del sexo del bebé se va a dilatar todo lo que más puedan, ¿no? Porque, bueno, eso va a ser un tema también. Pero dice que todavía se filtra todo. No decimos por el centro, porque no hay que culpar al centro que atiende a China, pero siempre se filtra. Alguien habla o alguien dice, o ponen en una red social un color y ya todo el mundo deduce que es un hombre o una nena. La próxima foto de la China, que se vea bien la cara, yo te digo, sos una nena o un varón. Se pone linda o se pone fea. Si se pone linda o se pone fea. Claro. Fea y bueno se va a poner ella. La mujer cuando está muy bien de cara es un varón. Es un varón. Algo así, donde interpreta Eva Perón y la otra obra que van juntas, de copy. Decime, ¿en tu viaje te llevaste el sobrecito este? Oh, mira, para que Terminaldi tiene unos calambres que no le resta. No, 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 no.